Poner al Estado en el centro de una red, una red que tiene que ver con lo que nosotros necesitamos construir, que es que cada deportista en esta ciudad sienta que nos importa, que nos importa que practique deporte, que nos importa que esté en el club y que nos importa también que cuando tiene condiciones pueda ascender en su rendimiento deportivo, así un mediano o un alto nivel del deporte. Entonces, esa red que se basa en los 80.000 deportistas federados que tiene la ciudad, pero que sobre todo se basa también en la idea de darle una oportunidad distinta a cada piba y piba en Rosario, con 340 clubes, con las 57 federaciones, con las instalaciones deportivas que la ciudad tiene, bueno, es lo que vamos a poner todo junto, enfocado a este programa, que además va a buscar desafiar en el buen sentido al país para que se entienda que federalizar el deporte es fundamental, que si 9 de cada 10 deportistas de alto rendimiento de la Argentina salen del interior, el interior tiene que tener centros de desarrollo deportivo de alto rendimiento, pero queremos hacer el reclamo desde la construcción, desde arrancar, desde mostrar lo que tenemos.